Con otro tonto como yo, con otro tonto Con otro idiota en mi lugar que te soporta Con otro iluso como yo, con otro flojo A quien le mientes como a mi y no le importa Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Hermanos, ya hay fe A quien le toca, cuéntame a quien le toca Cambias de amor, es como yo cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor y se te nota Paso mi turno y ahora que venga otro Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera de mi vida Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, 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 fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera de mi vida 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 Fuera, 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 fuera de mi vida